Recibimos a Rosa Martínez Castellanos con su exposición Gente de Palabra Antigua. Venga ese fuerte y caluroso aplauso. Las comunidades son Tapta, Por favor. Los Quảes por que no hay más? Los Quảes por que llegaste a las comunes? Los Quảes por que no hay más? Los Quảes por que no hay más? La vida es la vida. Son mucho más de 10, más allá y más de 10. Así que el Pueblo es muy bueno. En todo esto nos contamos. Habla que me digan cómo se me digan qué es mucho. No me digan qué. No te voy a decir qué estás. No te voy a decir qué estás conmigo. Why no te voy a decir que te llegas, para mí, tú no te voy a decir qué estás. Lo que es la vida es que la vida no está viviendo. La vida es que la vida no está viviendo. Las personas que están viviendo, lo que dicen que no, no estaría tan bien en la vida, no estaría en la vida, con el futuro con luce ron los nombrados montaño que por motos Chief como con él ya 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 Bueno, pues lo hablo de esto. Se veí así esta. Se veí así, me volví. No te digo, te digo, no te digo. Cuando te digo, te digo, no te digo nada. si van a alguien y nunca se le ha a la vida bien el mundo ya que está en el pueblo las leyes las leyes y te lo leyes las 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 leyes No, 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 no. días, público que nos honra con su presencia. Mi nombre es Rosa Martínez Castellanos, soy de la comunidad de San Juan, Quixotepec, del distrito de Isclán de Juárez. Pertenece a la región Sierra Norte y vengo específicamente de la microregión La Chinantla. Mi lengua materna es el chinanteco, el chinanteco alto. Hoy vengo a expresar mi discurso que se titula Gente de Palabra Antigua. Soy de la sierra, vengo de las montañas. Mi tierra es de grandes pendientes, pinos, encinos y la flor de maguey. Su historia es de barro, maíz y copal. Tuvo décadas de grandes carencias de alimento, trabajo, educación y comunicación. Ante esto, la gente migró en busca de mejores oportunidades, empleándose en las haciendas de Valle Nacional como peones en los campos de producción de tabaco, venta de especias y copal en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz. Otros migraron a la Ciudad de México como empleados domésticos. Años después, se fueron de braceros como jornaleros agrícolas al país vecino. Acontecimiento que marcó una nueva historia, un nuevo Quiotepec. Un Quiotepec sumergido en un país extraño, Estados Unidos de Norteamérica. Donde luchan incansablemente, pero con una inmensa añoranza de regresar a la tierra que los vio crecer. Donde padres, hermanos, hijos y amigos añoran inmensamente la llegada del ser querido que se fue hace 10 o 15 años. Cruzar la frontera es cada vez más difícil. Y para compensar su ausencia, vienen sus hijos, los hijos de los primeros migrantes y que en nuestras fiestas nos visitan para disfrutar de la banda, los bailes, los juegos pirotécnicos, los pirotécnicos, el jaripeo y el repicar de las campanas llamando a misa. Días después, el pueblo queda con un vacío. Un vacío que cada vez es más difícil de llenar. Hermano Quiotepecano, hoy quiero decirte que tu lucha y ausencia no han sido en vano, porque nosotros vivimos mejor y comprendemos la importancia de nuestras raíces. Por eso, donde quiera que estés, quiero que sepas y que estés orgulloso de ser chinanteco, gente de palabra antigua. Gracias. 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 Gracias.